Hola chicos, yo soy Artamios y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo trata de las 5 cosas que todos hemos hecho en Navidad. La primera cosa, y es que sin dudarlo, lo que hemos hecho todos es escondernos al lado del árbol de Navidad para criar a nuestros padres poniendo los regalos. ¡Ajá! ¡Te he pillado, papá! ¿Qué pasa, hijo? ¡Que yo no tengo nada! ¡Que sí, que sí, papá! ¡Que no me mientas! ¡Que sí que eres tú el que me pone los regalos! Es que si nada has hecho, es que no tienes infancia. La segunda cosa es que en Nochebuena, que es hoy, se sale en España, por ejemplo, a una fiesta o a cualquier sitio. Entonces eres tú el último en salir para que tus padres no les dé tiempo a apelar un regalo. Los padres se dan cuenta de esto. Entonces, lo que hacen ellos es, por ejemplo, decirte Hay un regalo para ti en el coche y, no sé, ponen 5 euros. Y así les da tiempo a apelar los regalos y tú no eres el último en salir. ¡Hijo, que ya nos tenemos que ir! ¡Sal, venga! Sí, pero papá, tú tienes que ser el primero. Tienes 5 euros en el coche. ¿Ves corriendo, eh? ¿5 euros? ¿Qué dices? ¿Dónde? ¡Hala, 5 euros! La tercera cosa es escribir cartas troll. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente, normalmente nuestros padres nos acostumbran a escribir cartas para Papá Noel. ¿Para qué hacer esto? Básicamente es para abrirla a ellos y saber lo que quieres por Navidad. Y tú, para ocultar lo que quieres, no pones ahí la cosa que quieres, sino que cualquier mierda pongas plan ¡Ja, ja, te he pillado! ¡Vete a la carrera! Yo lo he hecho muchísimas veces y es que mis padres me han regañado un montón por esto. Pero me da igual, yo me divertía haciendo esto. La siguiente cosa es que al despertar en Nochebuena vas corriendo como loco a ver si están los regalos. Y si no están... Y la quinta cosa, pero no es la menos importante, es que a veces, a veces, bastantes veces, te decepcionas muchísimo con los regalos. Por ejemplo, tú has pedido un iPhone 49 y te han traído unas calcetines de la marca de Pepe Antón. Toma, espero que lo disfrutes. ¡Joder! ¡El iPhone, tío, te quiero, de verdad! ¡Hola, chavales! Pues hoy os voy a enseñar el iPhone que me ha regalado mi tatalabuelo. Vamos a abrirlo, espero que no se me caiga. ¡Calcetines! Pero si te ha traído un regalo que has pedido, va a pasar esto. ¡Sí, señor! ¡Es el iPhone! ¡Sí! Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que le des like, que te suscribas porque estamos a puntito y yo ahora asistiréis a suscriptores. ¡Y hasta luego!